Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero ya verme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo este videito en donde pues me decidí en hacer este maquillaje que son en unos tonitos como ya más fríos, que es esta temporada que ya viene el otoño, ya se acerca el invierno Y bueno me gusta jugar mucho con estos colores porque es una de las temporadas que más me gusta en el año Bueno también me gusta el verano, pero también me gusta esta época que es entre como un poquito frío y un poquito cálido y por ahí se va cambiando ya el clima Bueno espero les guste muchísimo este maquillaje, me encantó sobre todo hacerlo y combinarlo Y si es que ustedes quieren saber como lo hice, pues vamos a ver el video Bueno mis amores, aquí vamos a utilizar este primer de Smashbox y lo vamos a dejar ahí un ratito en nuestro rostro que haga efecto y bueno mágicamente voy a hacer mis cejas y vamos a seguir con los ojos Voy a utilizar esta paleta de Anastasia y voy a utilizar este color como color de transición Vamos a dejar ahí reposar nuestro primer que se absorba súper bien Y vamos a hacer primero la parte de nuestros ojitos Y bueno con esta brochita que es una brocha que me compré en la tienda de Clarins Pueden ustedes empezar a poner este color Después con esta brocha más delgadita aplicamos este color en tono como naranjita Y bueno se me perdió ese clip así que ya mágicamente está listo Y bueno vamos a aplicar otro tono que es un tono como más café Y lo voy a poner en el canto externo del ojo Y luego con la ayuda de este corrector de NYX que me fascina Y con una brochita plana vamos a ponerlo en el párpado móvil Yo decidí aplicar un color amarillo Si tú quieres puedes aplicar el tono que más te guste Pero yo quise hacerlo de este color Y después con un splash de MAC Y esta sombra que tiene destellitos que es de la misma paleta de Smashbox Voy a aplicar en la parte que está encima del tono amarillo que pusimos Y también voy a colocar en el párpado de abajo un poquito de sombra Con este delineador de la marca de Physician Formula Este en color negro voy a hacer un delineado Ni tan dramático ni tan natural Un delineado normal se podría decir Y este puedes hacerlo como tú prefieras Después nos vamos a ir al rostro Voy a utilizar esta base de MAC Y también voy a utilizar mi Beauty Blender Y un poquito del spray igual de MAC Y voy a difuminarlo Después vamos con nuestras terribles llamadas ojeras Y con el mismo corrector que les mostré de NYX Voy a tapar estas imperfecciones Y de nuevo mi Beauty Blender Mi amada Beauty Blender nos va a ayudar a difuminarlo Este aplica como tú te sientas más cómoda Vamos con esta paletita de los polvos de contorno de Kate Bondy Amo estos polvos sobre todo El que ven ustedes que ya casi está por morir Necesito otro Pero bueno vamos con el polvo Este igual voy a aplicar este que es de MAC Aquí abajo les voy a dejar los nombrecitos Y volvemos con nuestra amada paleta de Kate Bondy Para hacer el contorno Y vernos un poquito más delgadas Y definir nuestro rostro Y facciones de nuestro rostro Este decidí hacer un poquito Este más angosta en mi nariz Más chiquitita Y después con esta brochita Que es como más gordita Voy a quitar el exceso de polvo que me puse Ahora con este tono medio naranjita De la marca de NYX Vamos a hacer nuestros pómulos Y lo vamos a iluminar con este iluminador de MAC Soft and Gentle Que es uno de mis favoritos Aplícalo en las zonas que quieres dar luz Y vamos a dar la bienvenida a nuestra máscara de pestallas Que es de Maybelline Y este tono de labios que estoy utilizando Es el de Coverpop Y bueno mis amores Eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Este maquillaje De verdad no está tan difícil Es decir la parte que a mí más se me hace complicadona por ahí Es cuando aplico el corrector en el párpado móvil Ya que mi párpado este Yo tengo un párpado que es caído Entonces es como que trato de darle un poco más dimensión a mi ojo Haciendo este efecto Como aplicando pues aplicar corrector O puedes aplicar también este de esos de NYX El crayón blanco Y bueno hay muchísimas formas en que nos podemos arreglar Espero les haya gustado este video No se olviden de suscribirse Aquí abajo hay un botoncito rojo Es totalmente gratis También dale click a esa campanita cuando lo hagas Para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video Y no te olvides de pasar por mis redes sociales Y también por mi canal de vlogs Te veo por ahí Y nos vemos en mi próximo video Besos Bye